Conflicto Guyana-Venezuela sigue bajo la lupa periodística. Dígalo aquí conversa con el presidente de Estudios Bancarios sobre Cuba. Activistas de la Florida piden acciones sobre cambio climático. Dígalo aquí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a este, su programa Dígalo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Yaxu. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Nicolás Maduro ya está en la Asamblea Nacional solicitando poderes extraordinarios para enfrentar la amenaza gringa. Nuevamente, poderes extraordinarios está pidiendo el señor Maduro. Pareciera que esto se está convirtiendo en un accionar constante dentro de estos mandatarios chavistas. Lo veíamos con el señor Chávez, ahora lo vemos con Maduro, vemos la página de Venezolana Televisión. Y dice, presidente Maduro asiste a la Asamblea Nacional para solicitar la militante que denominan antiimperialista. Allí ven parte de la fotografía, de la llegada del señor Maduro. Allí dice, he decidido asistir hoy a la Asamblea Nacional personalmente para entregar la solicitud de la ley habilitante por la paz y la soberanía. Mira, ayer en la cadena nacional hizo alarde de sus conocimientos de historia cuando la invasión de los europeos a Venezuela en la época del Cabito Castro. Solo se le olvidó decir una cosa, que quienes nos ayudaron a evitar la invasión extranjera fueron los norteamericanos con la doctrina Monroe. Se le olvidó ese pequeño detalle al señor presidente. ¿Escuchamos lo que decía el día de ayer? Vamos a ver. He elaborado una ley especial que me dé poderes especiales para preservar la paz, la integridad y la soberanía del país ante cualquier circunstancia que se puedan presentar con esta agresión imperialista. Por eso mañana, en la sesión de la Asamblea Nacional, el vicepresidente ejecutivo le va a entregar al presidente Diosdado Cabello Rondón una solicitud para una ley habilitante, especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la inclusión. Bueno, ya saben que está en la Asamblea Nacional. Por cierto, el portavoz el día de hoy de la Casa Blanca, Jim Pasqui, calificó que la versión de Washington no es socavar al gobierno de Nicolás Maduro. Específicamente lo señalaba el día de hoy, este martes, en virtud de los diferentes señalamientos que se han generado a lo largo del gobierno venezolano, Juan Carlos. El tema es que el gobierno venezolano maneja los 25 grandes medios de comunicación que hay en el país. O sea, Nicolás Maduro dice que va a haber una invasión militar de Norteamericana en territorio venezolano y probablemente muchísima gente lo único que escuche es eso. Por eso la aclaratoria del Departamento. Claro, o sea, que insistía en que lo que están buscando es persuadir al gobierno venezolano de realizar todo este tipo de inestabilidad, esta promoción de inestabilidad dentro de Venezuela y calificó como falsa que Washington busque socavar al gobierno de Maduro. Ahora, la gravedad de las declaraciones de ayer no se la llevó Maduro, se la llevó el embajador de Venezuela ante la OEA, el señor Roy Charleston. Una declaración vergonzosa, penosa, un disparo en la cabeza de un escuálido, solo suena, muy poquito, lo demás es un vacío. Es un eco, porque allí no hay nada. Allí no hay nada. Escuchen lo que digo. Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas. Pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda cadacraniana es hueca. Vacío de contenido. Exacto. Entonces pasa rápido. Pero eso se sabe después que pasa el proyectil. Muchos les imaginaron que el señor Charleston, que ha sido un diplomático de carrera y que de alguna manera ha mantenido cierta postura, hiciera comentarios como ese. Un solo comentario al respecto, amigos. El niño de 14 años que cayó en las calles de San Cristóbal, una bala le rompió el cráneo y le sacó el seso, le sacó su cerebro. Tuvo pérdida masa encefálica. De esas son las balas de las que habla el señor embajador. Dentro también de la situación Cuba-Estados Unidos, muchos hablan de la primera fisura entre ambos países, sobre todo como han titulado y cuál ha sido la línea de acción por parte de los castros, quienes de alguna manera calificaron de arbitraria y agresiva el accionar del gobierno de Obama. Parte pues de esta situación se generó durante todos los medios de comunicación en la isla, reseñaban lo mismo. El propio José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que fue dura la posición de Obama. Claro, ley de la defensa nacional, de la emergencia nacional, es duro, pero es que no leyeron el contenido. El contenido es casi inocuo. Es prácticamente lo mismo de la ley que aprobaron hace algunos meses dentro del Congreso. Hacemos pausa. Al regreso seguiremos ya, entramos ya en materia y seguiremos con más información a través de Dígalo Aquí. Y al regreso en Dígalo Aquí, círculos bolivarianos fijan posición sobre sanciones a funcionarios venezolanos.